Hola que tal amigos de Flow Te Hicieron, bienvenidos una vez más a Flow Te Hicieron, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo estás viendo ahí en la miniatura pareciera entonces que Musicólogo le tiró a Arcángel O habla acerca de que Arcángel tanto que habla, tanto que habla, tanto que habla y que se le midan 5, 3, 4, 1 Y ahora que todos se unieron no quiere hacer nada, así que está bastante fuerte el mensaje que ya te lo voy a poner acá de Musicólogo Y quien le hace como un review y como que lo vuelve a republicar, este otro personaje que tenemos acá que se llama El Dominio Que yo sé que unos los aman y otros no lo quieren mucho y también tengo como que la respuesta por parte de Arcángel Pero vamos a empezar también por otra cosa que por cierto yo se los traje el día de ayer Y de hecho Molusco salió haciendo un palabreo de lo que pasó con Alex Cárgola y también con El Dominio De hecho El Dominio hace esta publicación viendo ese palabreo y le dice lo siguiente a Molusco Mira Molo no seas bochinchero que bochinche y se ríe De hecho me pareció interesante que lo cogiera así como de tripeo por decirlo de alguna manera Ya que siempre El Dominio le mandaba fuerte y caliente a Molusco Si lo etiqueta ahí es porque ambos se siguen imagino yo O sea que no lo tiene bloqueado al menos Molusco Así que la relación no está mal y eso me parece bien Pero al otro lado alguien como que se metió ¿Quién? No sé Yo creo lo estuve tratando de conseguir quizá fue una publicación una historia y también desapareció Recuerden que las publicaciones en historias desaparecen rápido y no vi que nadie la capturó Pero creo que alguien que trabaja con Coscuyuela Normalmente siempre era Joy de Rottweiler Que siempre le etiquetaba y le mandaba fuego y le mandaba caliente a El Dominio Imagino que se metería acá en este rollo Y él estaba diciendo como que mira por qué tú te estás metiendo Si el peor no es contigo Saca aquí de Coscuyuela No sé si es que él habría escrito como que Ah y si ponemos un Arca y Coscu contra todo esto O si armamos un Royal Rumble y metemos a Coscuyuela Algo así no sé Cosa que le dio quizás un poco de molestia a El Dominio Diciendo como que nadie te invitó a esta fiesta de la tiradera o algo así Chequea de hecho las publicaciones para que me entiendas mejor lo que te estoy diciendo Y mientras las vamos viendo La vamos reaccionando para que tú lleves la correlación de todo Ok aquí dice lo que te digo Y a este otro quien le preguntó Por eso te estoy diciendo Ahí empieza él Yo creo que tuvo que ser una historia donde lo etiquetó Pero como te estoy diciendo se borró Porque los únicos Es que él no habla de Coscuyuela Sino que si lo menciono ahorita más adelante Pero está Mueca Que no creo que se ponga para eso Joy de Rottweiler Que si siempre tiene un chispeo con El Dominio De hecho su última publicación es una tiradera para El Dominio Y Coscuyuela Bueno y ahí lo tienen entonces Este otro quien le preguntó Y nadie habla de ustedes Cuando él dice ustedes Suponemos entonces que está hablando de varios Está hablando de la compañía Y pudiese ser como te estoy diciendo nuevamente La compañía Rottweiler Porque ya lo vas a ver entonces Más acá Dice ustedes están igual o peor que Arca No sé qué están opinando Y ahí eso Yo de hecho pensaba que podía ser la anterior publicación Donde se estaba metiendo con la gente del Palabreo Que ustedes están opinando Y están peores que Arca No saben ni siquiera lo que están opinando Con lo que pasó de Alex Gárgola Que según si era para El Dominio Esto yo te puse también M Malafe Que es ahorita que se la pasa así Con Alex Gárgola Te lo voy a dejar por acá arriba Pero bueno sigamos porque Entiendo que Estas publicaciones seguidas Seguidas y creo que una Tiene que ver con la otra Pero bueno vamos a seguir viendo Para que tú veas que si está hablando De la gente de Rottweiler Y obviamente de Coscuyuela Quedamos acá Ustedes están igual o peor que Arca No sé qué están opinando Y luego dice este Este otro lo que sabe es de cirugía De Botox De cómo meter preso a los panas Después que los usa Cuando habló de cirugías y Botox Yo medio podía pensar de repente Que Alex Gárgola Por todas las cuestiones que él habla Pero ya de cirugías y Botox Ustedes saben que Coscuyuela Lo ha dicho públicamente Y no ha tenido problema con eso De decirlo a Vox Populi Que él sí se ha puesto algunos votos Se ha hecho alguna cirugía Y por eso se ha puesto Más bonito dicho Por sus propias palabras Entonces ahí ya entendemos Que habla de Coscuyuela Y luego dice Este otro lo que sabe es hablar De cirugía Botox Y de cómo meter preso a los panas Que después lo usa De policianteos Ustedes ya saben que Él siempre se estaba metiendo Últimamente que El teniente Coscuyuela Y todo eso Y luego dice Donde tú único suena Es en la comandancia Cuando choteas Santa ahora anda en patrulla ¿Por qué dice Santa? Porque quizás La publicación que dijo Yo estoy todo esto presumiendo Pero siento que Está tan claro Lo que está poniendo ahí El dominio Que siento que leí la publicación Que hizo Joy de Rottweiler Que me imagino que la eliminó Nadie del género He visto que la haya capturado O alguien del equipo de Rottweiler Pero me imagino que Habló del dominio Habló de Coscu Habló de Santa Cos Entonces diciendo como que Y si Santa comanda El rafagazo para todo esto Y por eso está diciendo ahora Que Santa anda en patrulla Por Santa Cos Entiéndose Entonces que está hablando Completamente de la gente De Rottweiler Y de Coscuyuela Y ahí lo tienes En calle Nadie te quiere cerca Con ese historial De sapo Rottweiler Rottweiler Y ahí está más claro Y ahí está más claro Que el agua Cuando él escribe Rottweiler Porque ahí sí Dos más dos son cuatro Y entendemos por supuesto Que habla de Rottweiler La compañía de Coscuyuela Por último dice Habla Gargo Di lo que vas a decir Escupe Escupe Sácalo del pecho Eso sí tiene que ver Con lo otro que te dije Que él estaba diciendo Y hablando De el palabreo Que se hizo con Molusco Y todo lo demás Aquí De hecho es una historia De Jambi El favo Porque parece que Jambi sí le quiere enviar Duro Sigue colocando La ola que él tenía Etiqueta a Arcángel Pone a Real Polacán Escuchando una de las tiraderas Que le hizo Polaco A Arca Y etiqueta a los demás A Daré Al lugar Al dominio Y a Joniel Que me imagino Que también quiere Guerrear con Arcángel Bueno y ahí lo tienes Entonces creo que Te lo puse fácil Discúlpame No te pude encontrar La publicación De Jot De Rottweiler Si fue él O alguien de Rottweiler De verdad no lo pude encontrar Pero no fue Mueca No fue Rottweiler No fue Coscu Hasta los momentos Todavía sigo acá Buscando Y por ningún lado Como te dije Encuentro Algo que se haya Dicho Del mismo Coscu Y esto todavía Ahorita sigo Viendo y analizando Esto acá Nada 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 Te estoy diciendo Que Bueno de hecho La última publicación De Mueca Coloca es una franela De Rottweiler Como diciendo Y representando Dura Rottweiler Ahí lo tienes Entonces Y vamos a hablar De musicólogo Tranquilo Tranquilo Que tengo que decir Todo lo que está pasando Por los lados también Porque después me va a decir Ah pero no hablaste De esto Tranquilo Que ahora vamos Con musicólogo Como te dije Al principio Él hace como Un recap O una referencia De todo lo que está pasando En el género urbano Llámese con Dominio Arcángel Y todo lo que le quieren tirar Y todo lo demás Y chequea Y chequea lo que Él dice Que también Es importante Y oportuno La publicación Que él hace Acá Y podemos ver Entonces Que él escribe Lo siguiente Vamos a colocártelo Un poco más grande Para que tú lo puedas Apreciar también Mejor Y dice Sin cría El pequeño Gigante Después de Altas expectativas Apareció El 1 El 2 El 3 El 4 Y aún así Decide No continuar Allí vi Un live De Benny Donde Arcángel Dice que no vale La pena tirar What the fuck O sea Que carajos Esta es la oportunidad Más HP Que cualquier MC O liricista Desearía tener Un 5 vs 1 Y convertirse En la leyenda Más grande Y respetada De la tiraera De el género Y bueno Por eso te estoy diciendo Que es bastante cierto Lo que está diciendo Ahí el musicólogo Y quien lo agarra También es acá El dominio Que hace referencia De esa publicación Que estás viendo ahí De hecho Si no me equivoco La agarró De Alcatón Y luego acá abajo Etiqueta Arcángel Y le dice lo siguiente Suelta ese miedo Que tú Dices que eres El más duro Pero no sueltas Música Suelta el viaje Que eres gánster Porque las 500 bofetas No lo demuestran Si fueras el más respetado Pues no cogieras Tanta bofetada Suelta ese falso Machismo Que no te sirve Espero que demuestres más Y hables menos Mier Tú sabes Te estamos esperando Y le coloca El número 2 Y por eso Le están poniendo ahí Como un calamar Por el mismo video Que ustedes no sé Si vieron hace tiempo Pero él ya lo aclaró Yo sí te lo tengo por aquí Por eso fue el día De ayer Que hizo Dare Que te lo voy a poner Inmediatamente Y ahí lo tienes Ese video Si era de día ayer Y que es lo que Ha respondido O que es lo que Ha dicho Arcángel Dice todo Y no dice nada De hecho Las últimas publicaciones De su video Son lo siguiente Ahí dice No fue de la noche A la mañana El tiempo es un rango Y hay que respetarlo No sé si con esto Se está refiriendo O le está respondiendo A Musicólogo Y luego hace Este par de publicaciones Ok Está bien Ok Si Y nada Deja ese ok Ahí Dale Está todo bien Pudiese pensar Que si Es una respuesta Para Musicólogo Diciendo bueno Si tú estás diciendo Todo esto 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 Y lo otro Ok 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 Y según Le están hablando Para pajaritos Ahí No lo sé ¿Qué crees tú? Arcángel Si debería montarse Y hacerle caso A lo que está diciendo Musicólogo Y teniendo la oportunidad De oro Para que pueda tirarle Entonces A esos cuatro Porque ya saca Bueno Tendríamos que sacar otro Aunque ahí vimos Uno nuevo Pero tendríamos que sacar De la ecuación Entiende Arcángel A Darell Porque según Él no ha tenido Ningún tipo de problema Y también A Kendo Que Kendo Si lo dijo por ahí Yo lo vi en un video Donde él aclaró Que no tenía Problemas con Arcángel Y que él no se estaba uniendo A nadie En ninguna tiradera Porque para eso La hace él solo Cosa que yo Entendía Y te lo dije En mi video pasado Que quizás el número 5 Que había publicado Aunque Kendo Dijo que él no puso eso El número 5 Que había publicado Kendo Serían los días faltantes Para sacar su video Que es lo que yo presumí Pero lo que sí te dije Que no creo que Estaba montado En esa misma ola Porque no tenía El hashtag O sea El numeral El número Que ahorita está de moda Eso por la serie El calamar El juego del calamar Bueno Ya acá Sí La noticia del día de hoy Señores ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Déjamelo aquí debajo En los comentarios Que me gustaría De verdad muchísimo Leerte Si no te has suscrito Aprovecha de una vez A suscribirte Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Novia Amantes Esposo Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué señores Para que el flow Nos acompañe Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.